¿Qué es la reunión de Grupo de Coordinación? Y ahí se estarán tratando diferentes temáticas al respecto. ¿Les dijeron a qué se debe este cambio que se hace de mando? No. Secretario, ahí se hace el arranque de campaña ya y todos atacan, Ricardo Anaya ataca el tema de seguridad que debe de ser prioridad. Y Ricardo Schiffle habla sobre que el tema escudo es tecnología obsoleta ya para el Estado, que no se actualiza. En tema de campaña, ellos están en campaña, nosotros no y seremos muy respetuosos, no emitiremos ninguna opinión de la que pudieran estar opinando los candidatos. Nuestras opiniones ya las hemos vertido durante bastante tiempo y seremos respetuosos de las propuestas que hagan y los comentarios que hagan en materia de seguridad pública. ¿Por qué no se politice el tema de seguridad? Nosotros no vamos a entrar al tema político, hay una veda electoral, ellos pueden opinar de muchas cosas, estarán haciendo sus propuestas los diferentes candidatos. Entonces, nosotros estaremos de observadores, pero no haciendo mayor comentario en los temas de las propuestas o comentarios que hagan ellos. ¿Secretario, se descarta que los ataques hayan sido por algún vínculo con el crimen organizado? No se descarta nada, se estará investigando. Habrá que revisar, ya lo se ha comentado, cada uno de estos ataques tiene una vertiente diferente, estaremos investigando, si coadyuvando con la Procuraduría para establecer el móvil de estos. ¿Eres un acto de intimidación, secretario? No, por supuesto que la policía estatal no se intimida, al contrario, estos lamentables hechos los hace estar más unidos y con un mayor compromiso en la respuesta en favor de la ciudadanía. ¿A qué tareas estaban asignados los elementos, secretario? Bueno, eso te pudiera parecer a ti, nosotros estamos trabajando. ¿A qué tareas estaban asignados estos elementos? Vigilancia, en lo general vigilancia en el municipio de Salamanca. ¿No tenían alguna tarea específica? ¿El código rojo que habla es en todos los municipios, en cada corrupción? Sí, ya se estableció, se capacitó a todos los encargados o directores de las centrales de emergencia de los municipios, se hizo también la semana pasada, se trabajó en capacitación para los directores de policía, los directores operativos y algunos mandos. Repito, es un código rojo que se estará estableciendo en cada circunstancia de alta prioridad para coordinarnos mejor entre los tres niveles de gobierno.